¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de YouTube de La Llave del Baúl. En esta ocasión es para hablaros de la edición especial de cosmética coreana que nos ofrecía Beachbox este mes. Si recordáis, en el unboxing de la caja del mes de abril ya hablaba de que iban a sacar esa edición especial. Y claro, desde entonces yo le estuve dando vueltas y la quería, básicamente. De hecho, me he adornado de rosa a juego con la maravillosa cajita. ¿Qué es esta? Bueno, ¿y por qué me da la gana? Como decía, esta es la caja de Corea con Amor, se llama. Es una edición de Min, que es una tienda de cosmética coreana, especialista en cosmética coreana. Y bueno, pues en colaboración con Beachbox han hecho esta maravillosa edición especial que no podía dejar pasar porque sabéis que me gusta mucho probar productos y contaros qué tal está todo o cómo lo he visto, qué tal resulta en mi piel y tal. Y había empezado ya a hablaros en el blog de la cosmética coreana porque además os lo prometí. Claro, la mejor forma de emitir un juicio es probando los productos. Entonces, ¿cómo? No la voy a comprar. Pues la compré. Pues claro. Pasamos a hacer el unboxing, que es la parte más divertida del vídeo. Pues si abrimos la caja, lo primero es el folletito, con todas las instrucciones de los pasos que tenéis que seguir para llevar una rutina facial coreana a la perfección. Y después vienen todos los productitos, que hay un montón. Pues total. Ya le he estado echando una cita, ya sabéis que sin poca chaco se me gusta mucho mirar antes de comentar. Bueno, lo primero que... bueno, lo primero. Lo he visto lo último porque estaba aquí al final, ¿vale? La diademita para recogerte el pelo. Es importante cuando vas a darte tanta o mejunje apartarte el pelo de la cara con una diademita. Podía ser rosa clarito, fucsia o blanco. No tengo claro cuál de las dos rosas es. Rosa seguro. Pues esta, ¿ves? Parecida a la que llevo, solo que esta es para aplicarte todos los productitos. Tú te lo pones así, recoges el pelito y ya vas. Pasamos a ver cada uno de los productos y en el orden en el que nos los vamos a aplicar, ¿vale? Para que todas lo veáis, lo sepáis y lo comentemos. Antes de que os enseñe todos los productos que contiene la caja para que entendáis por qué tiene tantísimos productos, tengo que comentaros así un poco por encima que la cosmética coreana se basa, o se diferencia de la cosmética que normalmente usamos nosotras, en que ellas tienen un ritual completamente establecido, que no se saltan bajo ningún concepto y que consiste sobre todo en la doble limpieza, la hidratación y la protección solar. Ellas se desmaquillan, después se limpian la cara, después se echan un exfoliante, luego un tónico, luego una esencia, luego un serum, luego una mascarilla, luego la crema, luego la protección solar y después, y por último, la bruma. Mira, casi nada, súper sencillo. Pues venga, empezamos. El primer producto es el limpiador. Es una cremita normal, solo que en contacto con el agua hace espuma. Es nuestro primer paso, una vez desmaquilladas, ¿vale? Nos echaríamos esta cremita, no me voy a echar mucha porque es que está muy pequeñito, ¿veis? Vale. Pues eso, en contacto con el agua hace espuma y termina de limpiar por completo nuestra piel, de restos, de maquillaje, de impurezas, de polución, etc, etc, etc. Espuma limpiadora Honest de Benton. Está formulada, como todos los productos coreanos, a base de ingredientes naturales. Una vez hecho el primer paso, pasamos al segundo paso. Limpiador de poros. Se llama Parche para puntos negros de Melt Misofli Package. Básicamente, la diferencia entre este producto y otros que podéis encontrar para eliminar los puntos negros es que no los arranca, sino que los destruye, los desintegra, sería la palabra. Los desintegra y es mucho menos agresivo para la piel. No lo voy a abrir porque, claro, eso ya será otro vídeo. Claro. Una vez nos habíamos quitado este parche, que tienes que tenerlo como 20 minutos, masajear un poquito y te lo retiras. Pues hallamos a lo que es el serum, que es este. Serum Rose Absolute de Aromática. ¡Ay, qué huele! Aquí voy a hacer un inciso. Estuve viendo el vídeo en directo con la creadora de Min en España y una de las chicas de Birchbox. Y bueno, no se ponían de acuerdo en el olor. La chica de Birchbox decía que era como a talco y la chica coreana decía que era a rosas. Pues a mí me huele a rosas. O sea, completamente. Una vez te has limpiado la cara, te has purificado los puntitos y tal, unas gotitas, para que la piel recupere hidratación y te sube. Además, es antiarrugas, tonificante y nutritiva. O sea, que no te va a faltar de nada. El siguiente paso, que ya sería el cuarto, es aplicar una mascarilla. Y ellas te traen dos. Para que elijas. Una con extra de hidratación, para cuando tu piel estaba muy, muy, muy apagada. Esta se llama mascarilla hidratante Everyday Bouncy de Package. También. Igual que lo de los puntitos negros. La tienes que tener puesta a 30 minutos. Esta es de las formato... Estas que son como una máscara. Te la pones, te la dejas 30 minutos, te la quitas y dejas que se absorba bien en la piel. No hace falta limpiarla después. Y esta es más bien para preparar la piel para todo el día. Yo que sé, pues que tienes un evento, una boda, una cosa así, que vas a estar todo el día. Pues con esto preparas tu piel para que esté hidratada y bien, todo el día. Te parece crema. No, es también una máscara. Quinto paso, la hidratación. Crema hidratante Snail Bee de Benton. Lleva veneno de abeja. Lleva veneno de abeja y muncina de caracol. ¿La muncina qué es? ¿La babillas? No sé, ¿qué es la muncina? La recomiendan sobre todo si ha estado la piel expuesta a cambios de temperatura o estrés para que recupere su estado de bienestar, digamos. Esta no es muy grande, pero bueno, por lo menos para hacernos una rutinilla pues nos da, ¿no? Siguiente paso y ya se supone que el último, que son las brumas. ¿Y qué es una bruma? Pues un fufu. Un fufu. Es una bruma. Son estas dos. In and out. De 24-7. In es un spray refrescante e hidratante. Es decir, por ejemplo, estáis en la oficina, lleváis todo el santo día en la oficina metidas que nos da la luz del sol. Y, yo qué sé, pues tenéis ya la piel un poco áspera, sobre todo con los aire acondicionados y las calefacciones, ¿no? Pues tú te aplicas tu brumita que la llevas en el bolso porque además es muy pequeña, te la echas así, fufu, fufu, y ya está. Y te vuelves a sentir bien. Además tienes que cerrar los ojitos y hacer fufu, 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 por toda la cara, sin miedo. Y la out, que yo creo que es la que más uso le voy a dar, lleva factor de protección 50. Y esta es adecuada para aplicarla justo después del maquillaje. Porque a mí eso de darme una crema, otra crema, otra crema, otra crema, otra crema, otra crema, otra crema. Y luego protección solar antes de maquillarme me da bastante pereza, la verdad. Entonces esto me va a solucionar la vida porque una vez maquillada haces fufu, fufu, y ya vas protegida. Eso sí, tendrás que ir renovando conforme vayas sudando o pasando el día, ¿vale? Y hasta aquí lo que es la cajita de Min, edición especial de Beachbox. Estoy encantadísima, estoy deseando probarlo todo. Si sois suscriptora, si hacéis pedidos, sabréis que llegando a una cantidad X, te meten como a un pack sorpresa con unas muestritas para que tú las pruebes, ¿vale? Para completar este pedido y llegar a que me dieran el pack sorpresa, pues me compré otra cosita más que os la voy a enseñar. Es una esponja Koyak. En apariencia, bueno, no se ve bien, es como una piedra Pomer. Es como una piedra Pomer. Esto en contacto con el agua, pues se pone blandita. Y se utiliza para limpiar la piel bien. Mi idea es utilizar esto junto con la limpiadora, la crema limpiadora que viene en la cajita de Beachbox para duplicar el efecto de limpieza. Tiene una vida útil de hasta tres meses. No tiene nada que ver con algunas que podéis encontrar en algunos supermercados. Ya lo sabéis. Pero de todas formas, como en todo, lo pruebo y os lo cuento. Y en mi pack sorpresa, pues me venían un pache de compit que nunca viene mal. Porque si tienes una comuna, una boda, un bautizo, un algo de esto que te tienes que poner tacones, que te roza todo, que no sé qué, pues mira, te la lleva, por si acaso. Un champú anti encrespamiento, que bueno, nos puede ir bien. Esto que me ha encantado, que es Egypia Magic, que es una de las cremas que tengo pendiente de probar en Beachbox, que es, bueno, mágica, mágica, te vale pato. Es como el aceite de coco, pero más, no sé. Entonces, pues me vino muy bien que me den una muestrita para yo probarla y contaros también. Y por último, esto que me ha encantado, que seguro que os habéis dado cuenta, que llevo un color de labios estupendo, lo sé. Pues me ha regalado esto. Es de un labial nude, de color nude, súper chulo. Este color, genial. Así que, un pedido completísimo, lleno de cositas que probar, que a mí me encanta, y luego contaroslas a vosotras, que me encanta más todavía. Ya sabéis que para no perderos nada, podéis suscribiros al canal de YouTube o al blog La Llave del Baúl, en Facebook y en Twitter. Espero que os haya gustado mucho y volveré a haceros otro vídeo para contaros qué tal. Un besito. Bienvenidos a un nuevo vídeo del blog. En esta ocasión.